Yo quiero que sepan Si tú te vas toda mi vida se acabaría Y quiero que sepas Que eres mi todo, mi complemento, eres mi alegría Cuando no te veo Se pasa el tiempo y lentamente me parece un siglo Más cuando no te tengo Bueno entre nubes y es que me tienes casi en el cielo Nunca me dejes, nunca me dejes cariño mío Es lo más bello que Dios me ha dado Te necesito Nunca me dejes, nunca me dejes cariño mío Es lo más bello que Dios me ha dado Te necesito Nunca me dejes, yo te lo pido Si un día te marchas sé que mi vida no será nada Si un día te marchas sé que mi vida no será nada Cuando no te veo Se pasa el tiempo y lentamente me parece un siglo Más cuando no te tengo Bueno entre nubes y es que me tienes casi en el cielo Nunca me dejes, nunca me dejes cariño mío Es lo más bello que Dios me ha dado Nunca me dejes, nunca me dejes cariño mío Es lo más bello que Dios me ha dado Te necesito Nunca me dejes cariño mío Yo te lo pido Si un día te marchas sé que mi vida no será nada Si un día te marchas sé que mi vida no será nada Gracias por ver el video